muy buenas chicos qué tal cómo estáis estamos aquí con the wilderness y vamos a continuar bueno en el anterior capítulo descubrimos que podemos tener cuatro magias con el mago eso está genial está súper genial y subimos la ruina de luz a nivel 2 entonces nos ha dado unas cuantas mesas vale una de ellas que vamos a hacer enseguida va a ser esta el kill que creo que si no me equivoco si no lo guardé debería de tener todo esto aquí algo así ya que vamos a buscar obviamente la la arcilla de dentro porque con eso vamos a poder hacer muchas cosas vamos a poder hacer muchas 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 cosas a ver cómo tenemos todo esto esto me lo voy a llevar todo chicos así lo va a meter todo dentro vale vamos a empezar un poco a organizar la base vale aquí vamos a acceder la antorcha aquí empezamos a meter esto vale perfecto aquí vamos a meter lo que viene siendo pieles vale toda la piel y van a venir aquí toda clase de pieles aquí vamos a meter aquí vamos a meter estos objetos en este de que vamos a meter los pregaminos también los identificados y los que no están identificados obviamente aquí vamos a meter los lo que resulta las criaturas los bichos los los bichos normales que nos sueltan esto nos saltan esto 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 ahí fuera luego vale en la botella aquí nada aquí nada perfecto vale creo que más o menos ya tenemos todo lo que queríamos vale aquí vamos a meter esto vamos a meter vamos a meter esto aquí vamos a meter hay que hacer otro cofre aquí vale hay que hacer otro cofre aquí que lo haremos aquí que aquí vamos a meter bueno aquí estaba metiendo los lingotes vale perfecto lo que viene siendo lingotes entre los metemos aquí aquí vamos a meter no la piedra tiene que ir fuera de aquí aquí es de piernas lo podemos con él la arcilla vale así que aquí pondremos esto podremos esto podremos esto y pondremos esto la piedra la parte de aquí pero bueno igualmente aquí no esto lo voy a sacar aquí porque vamos a hacer un quien aquí tenemos a poner esto que lo acaba de ver ahora vale y por ahora aquí dentro ya estamos mal aquí lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer el kill que vamos a poner aquí porque haremos seguramente 3 él vale nos han dado un tarrito que ahora os explicaré cómo funciona el recibimiento de alquimista puedes hacer porciones con esto horno interior carbón de leña ladrillos hemos aprendido un montón de cosas ahora ahora vais a ver ahora vais a ver lo bueno ahora con estos chicos nosotros ponemos aquí 10 vale ponemos aquí 10 y vamos a hacer otros 15 5 carbones por eso hay que hacer 3 para hacer directamente 15 directamente porque tarda mucho luego otra cosa de la que hemos aprendido ahora chicos es hacer el extorsión para almacenar almacenar puedes almacenar la carne durante un largo periodo de tiempo carne de todo básicamente de todos a poder armar de la carne de todo a ver si ahí no estaba está aquí aquí tenemos 10 más entonces después vamos a hacer otro kill hay que matar a esto perfecto y vamos a hacer vamos a hacer esto aquí aquí donde vamos a almacenar toda la comida hasta que esto curado de quesos aquí vamos a meter la comida esto por ejemplo aquí va a durar mucho nosotros cuando estamos cerca de la base pondremos aquí la comida esto también seguramente hagamos dos para dejar cosas que se pudre y cosas que no se podrán por ejemplo esto no se pudre esto no se pudre estos y estos y estos entonces en un sitio dejaremos lo que no se pudre y no los sitios dejaremos lo que se pudre más o menos para tener un poco se paró todo vale pero por ahora dejamos todo eso ahí vale y vamos a hacer otro kill porque porque eso con solo un kill no vas a hacer nada hay que hacer varios así aquí ahora ponemos 5 más 5 líneas más perfecto así luego directamente se nos darán 10 de carbón que el carbón se puede usar como las ramitas estas que se vende muy bien para esa tú vas a comerciante con mucho carbón y te puede llevar muchas cosas que eso es importante vale hemos de bloqueo muchísimas cosas vale la cocina por ahora no podemos hacerla bueno sí que vamos a hacer la cocina no de hecho vamos a hacer la cocina de hecho vamos a hacer la cocina con la piedra que hemos hablado cuánto me costaba hacer la cocina cuatro piedras venimos aquí chicos venimos aquí y hacemos cuatro piedras de estas que nos pide la cocina esto se hace rápido uno dos tres y cuatro y cinco habiendo hecho esto haya sólo nos faltaría uno de hierro que lo tenemos si no lo tenemos aquí de hecho vamos a coger todo para ir organizando un poco todo para ir organizando todo un poco me gustaría ir cogiendo todo esto se va a quedar aquí fuera esto se va a quedar aquí fuera esto para adentro así en esta cofre ya dejamos cosas que bueno esto sí que se va a quedar afuera esto dentro esto dentro esto dentro esto aquí fuera el queso aquí no esto tampoco esto está un poco perfecto por aquí ya podemos poner una cuenta cosas para no liarnos vale todo lo que es comida lo vamos a poner aquí por ahora así así siempre vas a saber en un cofre o en dos cofres toda la comida que tenemos obviamente las potes aquí no perfecto esto para aquí esto para acá pero esto también y esto también así aquí fuera pues ya vamos a dejar lo que queramos vender y cosas así por ejemplo esto lo vas a meter aquí esto también eso lo dejaremos aquí esto para la neverilla perfecto esto como si fuera una neverilla básicamente para que dejamos esto y aquí dejamos esto como hay tantísimos carnes diferentes y tal por eso hago estos chicos por eso hago esto esto va para acá perfecto aquí vamos a meter los demás minerales como por ejemplo estos dos este también para acá y aquí ya tengo nada más aquí esto y creo que me pedía uno de estos que ya de paso que estamos aquí lo vamos a coger vale hay en teoría sí que podríamos hacer esto ya vale vale aquí vamos a meter es que hubiese esto porque es mi forma de organizar y os puede servir a vosotros para si no sabéis cómo poner las cosas y tal vale a lo mejor os puedo dar una idea de cómo organizar el inventario no yo por ejemplo los objetos que sueltan los monstruos los aquí porque porque esto te lo piden para hacer algunas armaduras algunas armas entonces yo cuando me pido una cosa que me dan los monstruos directamente vengo a este cofre y aquí ya lo tengo todo esto también hay algunas cosas que las damos con más frecuencia y hay algunas cosas que la dan con menos frecuencia obviamente aquí vamos a dejar los pegaminos estos y este en este cofre por ejemplo hay en este cofre por ejemplo vamos a dejar lo que viene siendo las potes esta sí que voy a llevar estas la voy a dejar bueno esto te quito toda la de ventajas a lo mejor se me la voy a llevar por qué y aquí vamos a dejar ramas de árboles raras vale como por ejemplo esta y hay hay varias ramas de árboles raras pues ahí pondremos eso el nombre no hace falta por qué porque aquí ya ves lo que hay aquí ya más o menos de lo que vale vale chicos y ahora sí que vamos a hacer una cosa muy muy importante vale que es la cocina a ver dónde dejará también es importante la verdad es que lo malo de este sitio que es muy pequeño chicos es muy pequeña pero como estaba aquí la rueda de luz tampoco te puedes ir súper lejos en lo que hay en lo que siento pequeño no está mal la voy a dejar aquí yo creo aquí podemos la otra de estos y yo creo que sí y ahora aquí pues vamos a poder hacer muchas trampas para peces con los consejos para traer a los peces estos nuevos chicos pero eso es un nuevo 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 lugar eso no tiene ni idea de que existía la trampa para peces tejedora de nivel 2 trampa para peces con los consejos para traer a los peces y tracciones a los tejedores nivel 2 bueno ya 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 lo haremos para la parte nos pide un montón de hilo de telaraña para ver cositas nuevas que podemos hacer por aquí la olla de cocina bueno es buena pero a mí no me gusta llevármela la verdad hacha de leñador estaría súper bien hacerla de hecho la vamos a hacer y vamos a quitarnos ya el hacha de ésta de mierda y el pico este también lo vamos a hacer tanto el hacha como el pico esto por ahora no lo voy a hacer vamos a hacer varios alimentos experimentados lo haremos dentro aunque creo que esto creo que se podía colocar dentro de la base pero bueno lo haremos aquí lo ponemos aquí esto la verdad que nunca lo he hecho soja de soja pescado salado vamos a poner aquí te pide te ponen los ingredientes no pescado salado mejor esto estos son dos peces pequeños no es pequeño esto no sé cómo se hace la soja está en la cajita esta no sé cómo se hace sinceramente vale hemos hecho esto vamos a hacer un segundo de cecina por ahora solo solo haremos uno de secados de cecinas o haremos ahora sí que hacemos una de esto perfecto mientras que se hace eso vamos a mirar vamos a mirar más cositas que se puede hacer por aquí nada nuevo nada nuevo me haré la casa está para tener nuestra casa en vez de hacer otra de ésta para tener la otra casa de esas haremos ésta el tonto ya se puede ampliar un poco grave me piden dos cuerdas que la alta y la vamos a hacer vamos a hacer dos cuerdas más para hacer eso vale una tejadora tejedora vale esto para ti para que he hecho eso para que hecho él la cuerda eso se va a caer se me acaba de ir la olla o que para que haya hecho tío se va a ir de la pinza un poco porque no recuerdo para que he hecho la no recuerdo la verdad se me ha ido la olla pero por completo chicas y ahora ya aquí aparte que cambia de la forma pues cambia esto vale un gratis de la otra vez creo que no me deja no mesa de nivel 4 vale pues si va a hacer algo con eso a lo mejor me confundía no sé para qué para qué lo he hecho hostia es verdad había que hacer esto pero esto no podemos hacerlo esto no podemos hacer los chicos nos falta el curtido de cuero esta vale esto es lo que quería hacer vale ahora 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 ha caído vale quitamos esto así que quería hacer el secado de cecinas en verdad quería hacer esto pero nos pide ruina de nivel 3 así que hacemos el curtido de cuero de éste que lo vamos a poner vamos a poner aquí el curtido de cuero de éste y ahora vamos a ver si podemos hacer algún cuero no sé si tendré si es así que tengo sí que tengo y creo que los tengo aquí lo bueno de tener todo organizado que yo por ejemplo sé que aquí tengo esto entonces yo sé que aquí entonces vengo directamente lo coge de web y tardó cero coma no tengo que buscar entre todos los cofres están eso es lo bueno de tener todo bien organizado bueno chicos pues ahora que ya tenemos todo de todo esto hecho ahora que tenemos todo ya todo esto todo esto hecho vamos a a seguir avanzando en la historia tenemos que ir al siguiente mapa vale ahora mismo estamos aquí mapamundi estamos en el bosque extraño 3 a tengo que ir a siguiente mapa al desierto así que no nos vamos a preparar aunque a ver de gobierno no vamos muy bien sinceramente de comida no vamos bien lo que sí que habría que hacer sí o sí antes de irnos vale es estar aquí pero hasta que os haga el cuero este no podemos hacerlo ahora nos iremos de la base para explorar un poquito y seguramente cuando volvamos ya tenemos el cuero esto entonces hacemos el baño luego una vez hagamos el baño podemos hacer el jardín y como aquí estamos esperando 10 de leña como aquí estamos reclado 10 de leña luego podemos hacer tres jardines todo ya empezaremos a plantar para tener más comida para para los molinos obviamente creo que es supongo que aquí podemos subir un nivel no aún no así que a ver que como ya estamos por aquí chicos comiditas el queso me lo voy a llevar esto me voy a llevar las lombriz también va a llevar perfecto la lavanda también bueno no la lavanda es que nos puede nos puede salvar sinceramente nos puede salvar esto también me lo voy a llevar y eso también y por ahora nada más por ahora no me lleva nada más porque esto es la comida que tenemos y fijaos cómo va bajando la comida va bajando que da gusto esto no puede subir de nivel uno más no me sale trabajo nivel 3 así que nada dormimos para supongo que habrá pasado toda la noche no como podemos pasar la noche para no salir de noche y no va voy a la comida la comida baja bastante eso eso es malo pero bueno es lo que hay en lo que hay aquí va a salir a eso hombre sí sí lo va a tirar ya sinceramente me cojo otros 10 troncos y antes de irnos los ponemos así empezamos a tener un poquito más de esto ponemos aquí esto perfecto tenemos a qué para que tire esto perfecto y podemos entonces nuestros 10 troncos y esto lo tenemos aquí porque si ya será para vender ahora si contamos a alguna rata o algún conejo estaría bien una ratilla a ser una de un trozo de carne de chicos por nada no nos dio absoluta absolutamente nada a ver qué colega lobo tampoco nos da nada aquí ha salido esto aquí sí que nos puede salir un conejillo aquí ha salido otro la vaca chicos que viene la cabra montesa chicos esto lo puede salvar la vida no moverlo tirar soltar esperamos a ver si se va no tío el abuso atacado tío no no te quiero matar no te quiero matar hay que matar la chicos me cago en la leche esto ha sido una gran efe hostia se movió a hacer al final el hacha y el pico tío no da igual aunque abajo me lo piden el pico vamos a volver a la base para hacer el h y el pico aunque volver ahora sería una efe bastante gran aunque yo yo creo que ha crecido todo yo creo que lo pausaría el vídeo pausaría el vídeo y me daría una vuelta por todos los mapas porque en teoría bueno eso lo haré ahora porque en teoría habrá crecido todos los chicos entonces si pausamos si pausamos se me dio una vuelta seguramente esa que esa que mucha comida vale que ahora mismo yo creo que necesaria a ver para hacerme el pico y el hacha en esto 5 son iguales no son dos de 2 de acero y 3 de hierro 2 de acero y 3 de hierro mira 2 de acero y 3 de hierro esto nos ponemos justo justo aquí aquí al lado y de puta madre chicos porque ya podemos hacer eso de maravilla chicos ya de paso lo hacemos mira que vamos a hacer el baño y aquí vamos a hacer los jardinitos hostia pues no podemos hacerlo porque nos faltan de eso así que nada por el momento se va a operar hostia pues si no podemos hacer eso lo podemos hacer lo otro no nos queda ni un ni una ramita chicos esto hay que hacerlo sí o sí lo que va a hacer y que hacerlo sí o sí vamos a buscar algo que uno que seguramente ha crecido todos los árboles veis aunque se todos árboles así que pasamos por aquí seguramente por aquí también nos encontramos algún animalito y tal vale si no efe porque si si no no encontramos ahora mismo comida para los árboles bueno a ver no podemos porque podemos coger mira un conejo chicos el conejo si no se puede escapar ves esto lo que os decía donde tú vuelvas a pasar por aquí mientras que vas a por acoger comida o sea árboles pues coger comida porque los bichos son también más fáciles nos ha salido ensangrado pero no pasa nada espero que no se infecte y si no se infectó no pasa nada entonces aquí ahora habrá salido todo esto por aquí no acabo porque ésta era una venta que yo quería es la otra entrada hay hay que irse por aquí abajo a una antorchita tú deja eso y de paso pues no salgo de nivel también que tampoco va mal a ver el quesito vamos a comeros el quesito de ser por el momento vale pues que extraño uno aquí ha creció todo como podría creció todo y también está esto también así que fenomenal bueno pues estos chicos lo voy a hacer yo así fuera de cámara para no mostraros todo esto que esto es una pesadilla no está todo esto vale así avanzamos un poquito más rápido vale si no hay cosas que yo creo que no son necesarias de enseñar porque ya vosotros mismos ya sabiendo más o menos yo os explico el por qué hago algunas cosas de aquí por ejemplo nos ha salido una zanahoria también va creciendo cosas en los mapas aquí por ejemplo nos ha salido esto que son buenísimos pues que yo creo que es importante todo porque mucha gente me dice saber que yo aguanto hasta el día 12 hasta el día 20 hasta el día 40 luego me matan y a lo mejor es porque le falta por ejemplo hacer esto entonces si yo cojo yo mito estoy y no sé yo como yo hago todo pues la gente que sigue que muere en el día 100 día 80 como ya se acaba en teoría la comida pues pasa eso entonces como que no como que no aprende me entendéis y deja la comida de eso porque te reviento chaval deja la comida esa que te reviento el cabrón ya se había robado la comida sabes vale perfecto aquí lo bueno ahora chicos que se dais cuenta ya hemos matado hemos matado dos conejos y esos dos conejos nos han dado el trozo de comida que esto se traduce a bastante comida lo bueno de esto también que estamos cogiendo ramitas y aparte comida porque también hemos cogido dos si os acordáis hemos cogido zanahoria hemos cogido ahora unas coles y con la y con las ramas que estamos cogiendo también estamos cogiendo más comida porque porque nos vamos a comer centros de la comida y cogen más comida así que también es interesante pues eso siempre es importante darse una vuelta por donde ya es pasado porque ahí donde vas a sobrevivir más o vas a sobrevivir menos entendés se ha destruido uno se me ha destruido algo chicos no sé el que está el mono y los pies están los pies son malditos pues sí pues cuando vaya me lo quito tío porque me da menos vida me da menos me lo corra cualquier poco me están dando tiene en serio aquí nada en teoría aquí debería de salir otro conejo aquí esta botella es agua sucia así que vamos a vaciar todo y vamos a llenar todas las botellas de agua hacer ahora sí tenemos todo el agua ya buena podríamos haber vivido por buenos no te vaya gran hojilla otro conejo bien ahí tenemos ya dos de comida ese se muere solo esto no es no sé por qué no lo había cogido por lo cual no cogemos ahora y aquí ya nos faltaría solo este ya lo bajamos y no vamos a los bosqueos esto lo cojo porque así me pueden dar varias cosas que necesitamos tenemos hambre y sueño así que así que hacemos una grita comemos y dormimos ya vamos a hacer esto y esto y aparte de eso y eso hacemos esto y una gana de éstas y ya con todo esto nos ponemos hasta el culo nos ponemos esto también y nos ponemos también la zanahoria ahora dormimos y nos levantamos súper bien con mucha calor y ahora vamos al siguiente mapa como cogemos el último el último de esto y vamos al siguiente mapa aparte estamos también subiendo niveles que también es importante chicos subir de nivel aquí vamos a beber y ya no podemos ser si tenemos suerte el lobo este nos dará algo de seguridad o no pero hemos encontrado un una lombriz vale que esa lombriz pues la usaremos para esto vale a ver aquí nos ha salido de aquí un poco de comida 223 tomadas y aquí arbolitos con arbolitos sólo ha salido uno y dos dos árboles sólo pero bueno algo salgo chicos aquí tenemos una vallitas que nos han dado tres está bien qué pesa que son estos tíos de madre mía eso porque la robaba seguramente cuando pase por aquí me lo dejé y ese es el arroba seguro bueno me atras lombriz aquí en teoría debería haber un conejo ahora que decía debería haber un conejo pero bueno es un conejo por aquí es que ahora mismo no puedo alimentar a un a unos o sea no lo voy a coger porque porque sé que no lo puedo alimentar es tontería coger ahora mismo un oso o lo que sea un oso un lobo lo que sea porque no voy a poder alimentar entonces si no puedo alimentar para que lo quiera para nada vale chicos pues ya estamos en prado no no me coge demasiada cosa pero hemos subido un nivelito y tal a ver si la rata está no nos ha dado nada vale pues vamos a subir de nivel la defensa más más defensa bueno no estaba a ver vamos a entrar aquí y vamos a ver lo que tenemos bueno ahora que te deje de montar ante ante de nada antes de nada nos dejamos aquí y vamos a hacer los fundidos del viento podemos hacer esto vamos a grabar esto sí chicos de hecho es lo que vamos a hacer ahora necesitamos tres piedras para que es importante hacer eso necesitamos tres piedras de éstas nos pedían cuatro de estos que son los que tenemos perfecto y ya que hemos entrado aquí pues aquí aquí vamos a dejar las flechas aquí vamos a dejar esto las plumas esto esto perfecto me lo tengo que llevar todo de aquí también vale de aquí yo dejaría solo esto por ahora suele dejar esto porque lo demás lo quiero todo bueno la piedra tampoco la quiero pero bueno me dejo una porque igualmente cuando cogemos una piedra se estaqueará y así que no pasa nada vale en teoría y ya podríamos hacerlo esto madre aprendemos a hacer todo este pico el acero unas cuantas cosas y ahora sí que si venimos aquí y hacemos el pico y hacemos el hacha así cuando nos encontramos un árbol de estos tochos lo podemos cambiar equipar para deporte es es mal título no es bendecido ahora lo llevamos aquí y luego este lo desmontamos el pico este y esto también lo desmontamos perfecto no nos han dado no nos podría haber algo pero no nos ha dado nada así que es lo que hay y ahora vamos a hacer vamos a hacer con esto vamos a pillar esto y a veces tenemos un per camino de quitar maldición vale quitar maldición vale vale y protección de pies y creo que afuera tengo algunas botas unas botas que no sé estas botas como será vale botas de pelos vale más 1,25 vale nos da más vida nos da más agilidad que para el mago va súper bien y aparte nos da térmico para cuando nos metamos en la nieve pero qué pasa chicos que ahora vamos a ir al desierto abajo si me pongo esto cuando entramos en el desierto abajo pasamos calor y aparte después del desierto porque la siente zona que tenemos que ir ahora es al desierto y después del desierto al bosque tenemos que también hace mucha calor si nos ponemos estas botas de pelo seguramente no es de calor cuando cuando entramos allí entonces no me voy a poner por ahora esto vale un momento entonces qué vamos a hacer quitar quitar esto no me pongo esto y con la y con esta que vamos vamos a reparar esta vamos a reparar está el mono este lo vas a reparar con esta no nos da mucho pero no nos da algo nos daría más si en vez de usar eso hubiéramos usado esta o sea me creo una de éstas una ropa desgastada y con esa sí que sabría redina entera pero qué pasa que ésta nos pide esto y ahora mismo no estamos no tenemos mucha tela no tengo mucha tela prefiero hacer eso vale y gastar eso hay que vamos a hacer vamos a escoger 10 de estos perfectos vamos a venir aquí y vamos a meter vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y aquí vamos a meter esto que hemos pillado más 10 de estos lo metemos aquí para luego ponerlo vale y ahora sí que vale llevamos 35 minutos ahora ya para el próximo capítulo vale porque este capítulo lo vas a terminar así porque aunque parezca que no he hecho nada he hecho mucho vale a qué me refiero de comida más o menos estamos igual estamos igual más o menos con lo que tenemos y esto pero lo que hemos hecho vale es coger arbolito que no teníamos hemos hecho un montón de cosas en la base y hemos sobrevivido más días y aparte de eso chicos aparte de eso ahora sí que ya podemos hacer esto a ver así que vamos a hacer las granjitas vamos a coger vamos a hacer tres granjas por ahora y aquí vamos a coger las una semilla que vamos a plantar la madre con la caquita aquí vamos a hacer una granja ahora aquí vamos a hacer otra granja y casi igual a veces me da un trozo de carne y aquí vamos a hacer otra granja ahora con una semilla mira aquí hacemos un fertilizante vamos a hemos hecho una caca y con un fertilizante más con una semillita de éstas plantamos agua y aquí pues puede crecer lo que sea lo que sea vale digo de verdura o fruta vale entonces hay que esperarse y también hay que fermentar el pescado hay que pescar dos de estos peces pequeños y ya está y luego otra cosa admina o ves en una cosa cuando tú pescas maleta parecen peces y te aparecen trozos de basura los trozos de basura eso también si ves esto de aquí también se ve para como si fuera él una fertilizante también se puede usar como fertil fertilizante vale lo que pasa que obviamente me interesan más pescar un pez grande tiene una cosa esa pero bueno si tú pescando te equivocas y pescas una eso que sepáis que eso también se puede usar como fertilizante vale aquí hay que buscar un pez grande obviamente huy huy casi pesco de ser esos dos grandes no ha podido ser pero casi lo pescamos joder qué rápido iba el pez que pescaba ese marcha hay veces que te tardan mucho y a veces que tarda nada y en poco en pocos segundos pescas una una grande y a veces que estás aquí un buen rato joder macho cuando bajo me pasan por arriba cuando subo me pasan por abajo los cabrones y a veces es muy falso a veces como que lo pescas como que lo pegue y no lo pesca realmente así que chicos espero que os haya gustado vale este es un así un capítulo de un poquito para enseñar cómo sobrevivir más días siempre esto tarda entre es que no sé si es entre 30 40 sea que lo sabe vale que me diga en los comentarios cuánto tarda en aparecer los árboles que que cíclica hacer vale si aquí lo sabe que me dejé en los comentarios vale así chicos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego 628